Amigos, si tú usas las habilidades de tus cuerpos de luz superiores, los nuevos chakras, los chakras superiores, chakras del alma, si tú vives la información, lees lo que no estaba leído en tus genes de luz, tu vida va a ser totalmente diferente. Simplemente vives lo que ya está en ti, como siempre decimos. Solo el tonto busca lo que ya tiene enfrente de sí mismo, ¿no? Y lo tienes todo en ti. Los cuerpos de luz hemos tenido hace millones de años. Fuimos seres de luz en ese planeta. Solo es una historia que no nos cuentan. Si te gusta la idea, si tú me permites que tú te dejas ser guiada, acompañado por este proceso de los 12 cuerpos de luz, Entonces, ven a este taller online, que por primera vez apenas llegó, llegó que hay que hacer eso. Por primera vez vamos a compartir este conocimiento el domingo 14 de agosto en Zoom. Un taller de 3-4 horas. Mira, es algo que yo he desarrollado. Poco a poco se me ha dado este conocimiento. Yo nunca hubiera pensado que uno como ser humano puede llegar a esto. Se basa sobre conocimiento maya y más información que me ha llegado en los últimos años. Apenas en verano pasado lo hemos abierto. Yo lo he abierto por primera vez a un grupo de personas que aquí en el recinto natural, aquí desde la Cueva del Dragón, que aquí lo hemos disfrutado, ese retiro de iniciaciones, 12 iniciaciones con visitas de pirámides. Cada verano, como ahora, se está haciendo solamente aquí y online con cursos breves para tener esta entrada, para activar algo, para que todos, por favor, despertamos, pero ya hacia este verdadero ser de luz que somos. Aquí en la Tierra, aquí lo van a ver, porque lo que muchos llaman ascensión es también un bajar de los cuerpos de luz, aquí y ahora, porque aquí está la vida. Todo eso vamos a ver. Y algo más preciosísimo, te puedes imaginar que en otras dimensiones o otros niveles, este conciencia que también son estos cuerpos, ya no hay esta habla, esta lengua humana que estoy usando ahora. Pero hay más comunicación, hay comunicaciones del más allá y comunicaciones o lenguajes de luz. Entonces, te va a salir muy fácil, vas a ver, si tú me permites llevarte a este acceso, a través de la activación de los cuerpos de luz, al acceso a tu lenguaje de luz. Si sientes el llamado de tu alma, entonces nos vemos el domingo 14 de agosto en Zoom.